¡Puerto Rico! Viene en busca de una historia para un artículo. Esto es periodismo. Tu currículum, ¿eh? Tranquilo, no te habría pagado el hotel si no te hubiera contratado ya. Pero encontré el paraíso terrenal más extraño. ¡Eh! ¡Has llegado! ¿No dijiste que tenías tele? La tiene el tío que vive ahí enfrente. Yo tengo prismáticos. Un lugar donde los secretos salen a bailar. No le mires el peluquín. ¡Agua! Y el vudú. Obra milagros. Y si el alcohol no te mete en un lío. ¿Cómo puede beberse alguien 161 botellines? ¿No era un obsequio del hotel? Las mujeres seguro que lo harán. Creía que eras una sirena. Soy de Connecticut. ¡Manos pa' arriba! No te acerques a ella. Es la prometida de Sanderson. Toma el sol desnuda. ¡Sake it like two moracles! Es una preciosidad. Estaba mirando la embarcación. Todos hemos montado en ella. Es una experiencia inolvidable. Puede que todo esto parezca una mera alucinación. Pero es la pura verdad. Creo. Este sitio es un mar de dinero. Y hay personas como yo que sabemos extraerlo. ¿Eso no es más o menos ilegal? Es un comentario inadecuado. Podemos trincar a ese cabrón en su puerta. Tengo una historia para ti. Voy a por él. ¿Te has vuelto loco? Verás como grites antes que yo. ¡No existe el alcohol de 230 grados! Lo que hacemos nosotros es privado. Y el asiento de delante. Tengo una idea genial. Tú disimula.